muy buenos días mis queridos cripto tiburones bienvenidos al canal y bueno voy a contar un par de cosas que me han pasado es súper gracioso súper gracioso sea no lo podéis imaginar y bueno está bitcoin ahí que tiene tiene un escenario que a ver qué os parece a vosotros vale yo voy a plantearlo a ver evidentemente siempre tiene tres escenarios posible o sigue lateralizando sube o baja no hay más pero hay uno que es posible que creo que es el que todo el mundo quiere que es que suba pero de qué manera a ver si es válido ese dibujo claro que es importante creo que la mente colmena vale entre todos quizás le encontremos un sentido mayor en cuanto al resto de mercado bueno pues está ahí plano una sub subiendo ahí tímidamente llevar un fin de semana tal alguna que se ha metido un pepinazo que que no se lo creen y ella y bueno el mercado de acciones es el que está un poco más como que algo algo están esperando para el día 15 vale que tenemos la reunión de la fed y esa es la que a mí me da más que el a ver el anuncio evidentemente de del ipc era importante pero la del día 14 que son las tomas de decisiones en base a ese anuncio ahí es donde puede haber un poquito de salseo que es donde nos puede afectar más entonces necesitamos salir un poquito del hoyo antes del día 15 y ya estamos a día a día 12 quedan dos días ya que así bueno comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder mogollón de cosas súper chulas súper importantes y súper geniales bien bueno de momento estamos haciendo una vela aquí un poquito rara y vamos a ver los escenarios que tenemos vale de momento bueno veis que nuestro canal pues tocó justo en la línea vale y se nos viene para abajo bueno así esto si lo ajustamos bien pero no sé por qué se mueve y siempre lo dejo súper guay aquí muy cuco en realidad si tomamos a ver si hacemos clic clac así como que en realidad estamos toque 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 un falso salida estamos haciendo otra falsa salida manos ahí pero bueno en realidad realidad yo creo que no que en realidad hay que ser hay que ser realistas y más o menos estamos más bien así no nos hagamos no nos hagamos puzzles vale esa es la realidad cuando ya salga de verdad así de verdad pues ya lo vamos a ver vale tres buenos interesantes vale estamos en la parte de la la línea de tendencia tocándola y a ver qué qué narices nos dice bueno pues ayer ayer por la tarde voy al al mercadona está en mercadona pues haciendo la compra como tu hijo de vecino y estaba por el pasillo con unas almendritas y de repente un niño papá el señor del dinero digo yo había oído lo del señor de la guerra el señor de las bestias el señor de los anillos y el niño señor del dinero señor del dinero y me enseñará a mí y lo que he hecho si yo no he tocado nada vale y viene el padre y dice hola tío tú eres que no no digo sí es que te sigo tal y claro es que él como ve vídeos conmigo se sabe la sintonía y dice que eres el señor del dinero no me lo puedo creer me habían llamado de todo pero el señor del dinero no hasta el señor del hombre del saco casi pero pero el señor del dinero digo bueno desde aquí un saludo a josé luís ya nacho nachete vale ahí tienes el saludo que me ha dicho me puedes decir en el canal un saludo pues ahí lo tienes por supuesto si faltaría más hombre faltaría más así que bueno ahí está somos cuasi cuasi vecinos a lo que tiene lo que tiene ser una persona normal que yo voy a hacer la compra y me encuentro aquí a la gente así que muy bien muy bien la verdad que fue muy muy divertido con lo del señor del dinero que me partía la caja bueno vamos a seguir con bitcoin de ahí por eso he puesto el título del señor del dinero en este canal que lleva pero en cuanto a lo que es la acción del precio vale vamos a vernos en cuatro horas será posible que al final sean válidos estos dos suelos será posible hemos la pelea que teníamos ayer vale que era pasar la ema 20 la hemos conseguido pasar ahora se está apoyando en ella hace hecho en la mago vamos a ver a que cierre esta vela la siguiente ya nos confirmaría mal porque igual puede ser una falsa salida y volver a perderlas eso no tiene no tiene más pero no han podido con la 50 que se nos ha juntado con la nitro se nos ha junto a i2 bueno de momento en cuatro horas sí que empieza a darnos un cruce verde vale este cruce de la que sea amarillo ese color amarillo pues de colabama yo sería mal al verde ser un poquito un poquito chungas pero veis que la vez anterior tuvimos también un cruce también verde y una bola verde que es la confirmación del cruce pero en realidad en realidad todavía le faltaba estaba muy 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 hacia abajo al tener una angulación muy asesina vale ahora está más horizontal más horizontal entonces podría ser no digo que vaya a ser podría ser un cruce bueno pero dicho esto también puede que todavía cosa un poquito las líneas hasta que tira hacia arriba vale ya no tiene por qué ser inmediato puede volver a bajar a hacer recurse rojo luego de verde y lo voy a tirar vale porque pues porque la línea de 50 está muy agresiva está muy muy vale la de 100 está lejos la de 200 está muy lejos eso está bien vale porque bueno tienes espacios aquí para para recorrer entre unas y otras a la hora de pegar un tirón hacer una short squeeze y una vela de estas que salen disparadas en qué distancia tenemos tenemos un 7% aquí más o menos sí y entre estos dos tenemos otro 8 por ciento o sea que bueno muy equitativo pero vamos que vamos a ver si es posible que ya tengamos ese doble solo en cuatro horas porque en una hora pues ya sería muy feo es muy feo o a lo mejor necesite hacer un tercero no lo sé no lo sé pero la cosa está 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 un poquito rancia vale si nos vamos a diario la línea de tendencia que tiene vale estos toques que tiene 1 2 3 4 todavía no estamos acercando a ella pero todavía nos queda aquí tela que cortar tendríamos que irnos hoy pues eso aquí a la zona que tenemos que pasar donde tenemos nuestra ema 20 de diario y bueno de momento nos ha hecho rechazo aquí rechazo aquí rechazo aquí desde que ha nacido la caída de la ema 20 nos está rechazando continuamente así que bueno pues paciencia y ya y llegar a su momento que sea ahí que al final baja a tocar la zona de soporte o incluso más abajo pues no lo sabemos todavía porque esta pela equivale a como si fueran estas tres y ahora vamos a estar bajando y volver a hacer algo parecido pero nunca se sabe de momento la media de 200 sí que es cierto es que eso es la única verdad vale que en diario nos ha hecho de soporte y está trabajando bien en cuanto al resto de mercado para no enrollar demasiado bueno la dominancia bitcoin sigue subiendo con lo cual las altcoins contra el bitcoin pues eso en en una cantidad importante sufriendo e ter un haciendo lo mismo que bitcoin exactamente igual no hay variaciones que tiene el pánico de enviar estar en 200 está en 100 comporta un poquito mejor si va que hay mucha gente dice no me lo creo estás analizando si va sí 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 porque creo que tiene un un análisis interesante y toda esta zona puede ser una zona de compra súper guay vale y si se nos y si hemos comprado por aquí se nos va aquí ya teníamos un 20 por ciento si compramos aquí se nos iba hasta la parte de abajo teníamos un 20 por ciento años aquí y ahora un 40 vale pero bueno que tenías y bueno creo que tiene suficientes está suficientemente interesante como para verlo cantado en cuanto al mercado general vamos a hacer ganadores perdedores que va a ser bastante fácil porque en perdedores hasta el 5 por ciento tenemos nada estos 5 xxi y otx ns y naka a partir de ahí lina que es la que hace el corte ya tenemos bueno pues las de siempre hasta textos hasta tezos pero el cambio positivo tenemos a mdx subiendo un 22 por ciento está subiendo un 30 bien además con volumen fijaros que tiene volumen tiene bastante volumen vamos a ver qué tal rose igual sigo el tema de las noticias de rose y son rumores son de verdad a ver si alguien puede confirmar de dónde narices salen rose llega a una zona de resistencia vale lo tenemos aquí bastante claro estos cierres que hay aquí con estos soportes de aquí pues toda esa zona forma una zona de resistencia antes de la llegada a este tp pero bueno pero que tienen los pisos los pisos ahí están ganando ganando espacio si no tienes pisos instalado en tu navegador estás perdiendo tiempo dinero y categoría porque cada token son 25 centavos y con cada búsqueda te están regalando tokens al final es una cuestión de ser constante yo ya he mandado mil a cambiar cada mil los puedes cambiar y son cada trimestre decir que al año puedes cambiar como cuatro mil y en el buscador de pre search pues puedes buscar lo que te dé la gana con los proveedores de búsqueda directos aquí puedes elegir el que quieras ya nosotros ya tenemos 196 después de los mil que ya hemos mandado si yo le doy por ejemplo a buscar los pre y le doy al coin market cap donde me lleva si la moneda ya está bien indexada vale me lleva directamente a la moneda sin tener que pasar por el que marca está por la búsqueda por blablabla entonces está muy muy bien igual que si quiero hacer búsquedas en amazon igual que sigue hacer lo que sea vale entonces bueno está muy muy bien 25 de juegos yo estoy esperando a ver si hace otro bull run y en los cuatro sean los 0 40 para hacer 400 dólares por por ese paquete pues si haces paquetes aunque sean de 250 vale 4 4 veces al año haces esos mil pre search pues oye creo que está muy bien tener en cuenta que además cada referido sea cada uno de vosotros que es que es referido el referido te da 25 monedas 25 monedas a 25 son 6 dólares con 25 6 dólares y medio más o menos entonces eso creo que te lo da poco poco pocos pocos proyectos de este tipo entonces bueno tenerlo muy en cuenta porque es algo que está muy muy bien ya sabéis a vendérselo a bueno vendérselo a ponerlo ahí a a tu hijo de vecino que se ponga presets y es que por hacer lo mismo que haces con google lo puedes poner el teléfono en el móvil en la tablet pues oye ahí lo tienes aquí debajo tenéis el enlace a pre search y el que quiera pues oye que gane un dinerito está al final una paga extra viene muy 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 bien bien yo quiero que se venga a esta otra zona a 0 45 0 250 estuvo aquí tocaste prácticamente tocando los hasta mucho más alto está mucho más alto hay porque no se ve aquí la que estuvo hasta 20 75 o sea que no creéis que no está toda la historia de aquí en cala games que lo está haciendo muy muy bien igual que san vale fantástico por lo menos ayer cerró visa más la cerró sin 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 ningún tipo de mechita vale por encima de estos cierres eso es súper importante a ver si no lo rechaza y tira y va al siguiente escaloncito sería bastante bueno para para cada que lo está haciendo muy bien sant 3 cuarta de lo mismo se han tenido aquí dos líneas de tendencia vale pero fijaros que si pongo correctamente la primera al punto desde el punto de origen hasta el punto de apoyo vale va clavadita a esa línea de tendencia esta línea de tendencia no sé por qué la tenía bueno sí por el tema del logarítmico no logarítmico da igual entonces me da me da por válida así que bueno ahí está ahí está justo más en una zona que es una zona que fue un primer un primer escalón si para aquí y de aquí ya sigue tirando es que hay muchísimas fuerzas y le necesita bajar aquí hay mucha fuerza también pero claro ya está rey quedando un poquito más es porque pues porque el fibo que tenemos fijo número uno desde este mínimo hasta ese máximo vale estamos ahí en el 0 50 a 0 65 y está diciendo ahí me apoyará en lo que es el golden poco que pero desde el inicio desde el inicio 0 50 línea azul y rebote muy bueno es un rebote el con rebote medio el rebote medio no es un 0 38 pero está muy muy bien maná un 1 20 es poca poca chicha pero bueno volviendo a recuperar el tp 2 después de apoyarse una dos y tres veces en la media de 50 pues sabes igual le pasa lo que está en el mismo caso de sand vale veis la vela que está haciendo pues a ver si consigue y gala así y poquito pues a ver si maná son todos primos hermanos pues está ahí y a ver si a ver si consiguen salir de ahí poca cosa más ya no hay no hay demasiado más que ver que el mercado contra el bitcoin pues web se está sufriendo más de la cuenta bastante más de la cuenta si necesitas bajar a hacer otra vez solo en esta zona pues tendremos que tocar la zona de 29 48 bui 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 compramesa take my money así que yo ahí sí ahí es donde tengo yo para ponderar vale vamos a poner positivos y negativos en el lado izquierdo con muy poquito y el fan menos mal ya lo han quitado juego que viene con pocos kilos de peso gsx el a elf está perdiendo un 691 sushi también es una que pena yo te x boson protocol un 4 y medio que parecía que iba muy guay y de las puedas pues la vela que hizo ayer cuando está la de ayer está la de ayer y estará de esta plano o qué pasa parece que está fuera de cotización fijaros que es que ni se ha movido ni para arriba ni para abajo eso es muy malo eso no es bueno solo es bueno porque claro debería tener algo de volumen a ese movido algo es que no tiene nada es que fijaros veis castañita adiós va a tener que meterse un castañazo para para coger volumen bueno como hizo aquí o sea o baja y coge volumen o nada y este 4 y medio y bueno ya las cosas que pierden más que ya llevan muchos días de acumulación de pérdidas y es lo que tienen estas cosas en el lado positivo tenemos a hard y a rose sobre todo rose que lleva unos días pues bien estos dos recuperando muy muy bien lleva como un 15 por ciento ya de su vida o sea que bastante bien en el box recuperando un 7% igual ayer hizo suelo y bueno pues parece que quiere empezar a subir más por su parte pues bueno primer contacto con la media de 50 ha intentado pasar más arriba y claro le dice cuidado que no te columpies pero bueno puede pasar y venirse a la de 100 directamente pire y chain por aquí un 5% después de la sufrida que lleva madre mía esto sí que se ha metido una torta importante de lo que parecía al principio a lo que ha sido tremendo las manás y bueno y poca cosa más ahora tenemos que esperar ya la apertura del mercado que de momento de momento vale el viernes cerró si no me equivoco por esta zona lo tenemos por aquí vamos a verlo directamente en cuatro horas mejor aquí en 4.700 47 mil 890 47 mil 890 que efectivamente estamos hablando de estas esta zona de aquí estos estos estas mechitas que aquí por encima de nuestra línea de medias ahora veis igual que lo que era bueno que pasáramos al lado del derecho de la línea de medias ahora no es muy bueno que pasemos a otra vez a ese lado izquierdo porque en realidad está me esté subiendo está al revés bueno yo ya me entendéis vale que la pierda no es bueno vale vamos a ver si empuja un poquito pero bueno de momento el apoyo es la de más la de más 20 que era la lucha que teníamos estos días la hemos se ha llegado toque 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 es una resistencia incluso una resistencia dinámica cuantas más veces las toques más la debilito y al final la paso la paso me apoyo en ella perfecto además ya se apoyo aquí se vuelve a probarla en cuatro horas vamos a ver si la aguanta y sigue o le condiciona el gap y tiene que caer despacito hoy para luego al final recuperarlo no lo sé ya lo veremos paciencia y mucho ojo a disfrutar el domingo chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe